En este encuentro actualmente venimos participando dos compañeros biliales al CRIG, un compañero del pueblo de Yanacuna, del rededor indígena Huachicón. Como jóvenes representantes de nuestros territorios, especialmente del macizo colombiano, pues vinimos también a visibilizar ese trabajo de conservación de nuestra estrella fluvial del macizo colombiano, lo cual en el departamento del Cauca nacen cuatro rías importantes a nivel nacional, los cuales son el río Cauca, el río Magdalena, el río Patía y el río Caquetá. En esos espacios son espacios de alta montaña y de páramo, estamos aproximadamente sobre los 3200 metros sobre el nivel del mar, lo cual es un área muy fría y de mucha vegetación y productora de agua, lo cual es muy importante para nuestra nación. Eso es lo que queremos, visibilizar ese trabajo tan bonito que venimos haciendo las comunidades indígenas por medio de estos procesos culturales y organizativos que tenemos dentro de nuestros territorios. Como Consejo Regional Indígena del Cauca, estamos organizados por medio de sistemas o estructuras propias, como lo son salud, educación, guardia indígena, mujer, jóvenes, lo cual hace que de una forma u otra articulemos ese trabajo y hagamos más dinámicas y más certeras nuestras propuestas en pro de desarrollo de nuestras comunidades. Aquí acompañado de mi bastón de autoridad, que representa esa forma de representar mi territorio y nuestra cultura, representadora de nuestros pueblos indígenas, la autoridad que año a año nos designan para liderar, orientar nuestras comunidades. Está representado desde nuestro tejido, nuestros chumbes, donde representamos los colores de nuestros pueblos, de nuestras zonas y también representando a la mujer, que es la dadora de vida y que produce estos tejidos. Gracias a ellas tenemos nuestra pañoleta, representando nuestra organización, que ya lleva 53 años de lucha y resistencia, lo cual nos ha dado muchas ganancias a nivel político y organizativo dentro de nuestros territorios. Nuestras cintas representando nuestra armonía, nuestra riqueza, tanto en flora y fauna como mineral, y la lucha que siempre han dado nuestros mayores por la pervivencia como pueblos indígenas. Nuestros tejidos, cada uno de ellos, diferentes pueblos indígenas, nos va a representar, va a contar historias por medio de cada uno de nuestros tejidos. Entonces, también representando aquí, en este caso, la mochilita, como comunidades indígenas, desde el ombligo, como nacemos, la conexión como madre-tierra y humanos, en nuestro buen vivir, representando el tejido de la mujer. Entonces, nuestra simbología, como pueblo coconupo y llanacón al que pertenecemos, y nuestro bastón, representando nuestros cuatro espacios, y los puntos de la plataforma de lucha también, unidad, tierra, cultura y autonomía. De esto deriva los puntos de la plataforma de lucha, los cuales son diez, que nos tiene, en total son diez puntos de la plataforma, los cuales hasta el momento nos tienen tan fuertes, unas organizaciones más fuertes a nivel nacional, por la organización que tenemos dentro de nuestros territorios. También representamos cada uno de nuestros bastones, en cada pueblo representamos nuestra comodición, nuestra ley de origen, la cual en nuestro espacio. Igualmente, de acuerdo también a cada pueblo indígena, también representamos nuestra ley de origen por medio del bastón, pero además de eso, nuestra conexión con nuestra madre tierra, con nuestros seres espirituales, nuestros mayores, que ya no están en este espacio terrenal, pero nos siguen acompañando desde el otro espacio, haciendo también ese proceso de orientación. Entonces, siempre nuestro bastón va a ser esa conexión, esa fuerza, ese poder orientar a nuestras comunidades, poder orientar nuestros procesos, en pro de este desarrollo tan bonito, que es por nuestras comunidades, nuestros territorios. Gracias.